DJ de nuevo milenio Entonces te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma, aunque yo voy al camino, amor Calma, aunque yo quiero perdido Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Yo voy a darle mi secreto a colmada Mientras tanto hagamos videollamada Me manda fotos por ti como estando todo todito Cuando llegue de par, estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, te lo llama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Notamos del manual, estamos viajando el cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pum, 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 pum Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocate eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pum, 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 bom, bom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocate eso con mi bom, 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 bom Espero tú volvete, dame el dolor Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Jugamos Mario, ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie nadie, yeh, yeh Si tú me llamas, por qué no me dio la casa Baby, hoy no vamos a dormir DJ de nuevo milenio